5, 4, 3, 2, 1, ya! Hay más puestos aquí, yo creo. No estaría mejor a la derecha. 5, 4, 3, 2, ya! 6, 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 3, 2, ya! 7, 3, 2, ya! 7, 3, 2, ya! 7, 3, 2, ya! 7, 2, ya! 7, 3, 2, ya! 8, 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 3, 2, ya! 9, 3, ya! 9, 3, ya! 9, 3, ya! 9, 3, ya! 9, ya! 9, ya! 9, ya! 9, ya! 11, ya! 10, ya! 12, ya! 11, ya! 11, ya! 11, ya! 10, ya! 11, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!